Paseo de Compras te invita a hacer un paseo por las noticias de San Jacinto y su región. Y en sus vibratos gentiles, los que ya no están. Bueno, Noemí, realmente un espectáculo formidable, mucha gente apoyando y un escenario magnífico. Por suerte sí, por tercer año consecutivo estamos asumiendo este desafío y lo estamos sorteando con éxito. Estamos muy contentos por la respuesta del público y el tiempo que nos acompañó, que nos tuvimos a atraer todo el día, que teníamos armado ya algo desde anoche, y no sabíamos qué hacer y bueno, pero por suerte se dio todo para que saliera un lindo espectáculo y el escenario ha tenido unas muy lindas presentaciones. Y bueno, estamos muy contentos, trabajamos en equipo y los resultados son buenos. Eso es importante porque varios grupos trabajando con un fin común. Ahí va, nos juntamos, el municipio nos convocó, trabajamos los scouts, todos por San Jacinto, la Peña de San Jacinto, Jin Sun Do y fútbol femenino. Y bueno, y en conjunto, todos tirando parejo, logramos este evento. Bien. Bueno, y la presentación este año de la Murga a la Muda. Ah, ahí va, de la Murga a la Muda, que me dedica un poquito ahí, nada así, recontentos porque está bueno que San Jacinto tenga sus representantes, tenga su murga. Y bueno, la verdad, lo hicieron de forma maravillosa. Son todos amigos y estamos contentos de tener una murga local. Felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos y difundir. En San Jacinto, tu mejor opción, paseo de compras, de todo para vos y tu hogar. Aprovecha esta oportunidad increíble 2x1 en tienda y zapatería. Hacer rendir el doble tu dinero. Oportunidad de paseo de compras en San Jacinto. De todo para vos y tu hogar.